No importa el trabajo, nosotros vamos a defender los derechos suyos porque son los derechos que un día pueden ser que los necesite yo. Así que yo los defiendo con todo el mundo como si fuera mi familia porque no tengo otra alternativa. Llevo 20 años y desde el comienzo comencé a litigar en todas las cortes a través de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ser abogado y el compromiso fue defender los derechos de esa persona imputada. Si yo los defiendo bien a ellos un día, me toca a mí, voy a defender a los míos también. Gracias por ver el video.